Ay, cuánto sufro yo, y no tienes piedad de mí Cuando pienso en ti, en los besos que te di No se me pueden borrar, las caricias que te hice a ti Amame Lupe o yo moriré pensando en ti Tú eres para mí una virgen pura de mi amor Yo seré tu adorador, y mi ángel mío si me has de amar Yo moriré de dolor, moriré si me falta tu amor Y sufro tanto que si me hace falta me muero, mamacita Ay, cuánto sufro yo, con querer esa ingrata mujer En el mundo no hallaré, otro amor a quien querer Olvidarte será morir, por no ver que otro te ame a ti Amame Lupe o yo moriré pensando en ti Tú eres para mí una virgen pura de mi amor Yo seré tu adorador, y mi ángel mío si me has de amar Yo moriré de dolor, moriré si me falta tu amor Tú eres para mí una virgen pura de mi amor Yo seré tu adorador, y mi ángel mío si me has de amar Yo moriré de dolor, moriré si me falta tu amor Yo seré tu adorador, y mi ángel mío si me falta tu amor Yo seré tu adorador, y mi ángel mío si me falta tu amor Yo seré tu adorador, y mi ángel mío si me falta tu amor Yo seré tu adorador, y mi ángel mío si me falta tu amor Yo seré tu adorador, y mi ángel mío si me falta tu amor Yo seré tu adorador, y mi ángel mío si me falta tu amor Yo seré tu adorador, y mi ángel mío si me falta tu amor Yo seré tu adorador, y mi ángel mío si me falta tu amor Gracias.